La matina, mi soma al sato, pera chao, pera chao. La matina, mi soma al sato, debo trovar todo el imbalso, con partidiano, portavilla, pera chao, pera chao, pera chao, chao, partidiano, portavilla, pera chao, pera chao, pera chao, pera chao, pera chao, ese humoio, da partidiano, tu mi debis ser feliz. Ese peñire, la sui montaña, pera chao, pera chao, pera chao, 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 ese peñire, la sui montaña, todo el mundo da triunfación. Ese peñire, la sui montaña, pera chao, pera chao, pera chao, pera chao, che me piñire, la sui montaña, que me priquencio. ¡Gracias! ¡Gracias!